Estoy en recuperación, bendito sea el Señor. Siéntense mis hermanos. Ha habido un suceso que ha conmovido al mundo entero y ha provocado ciertas controversias en el mundo de que uno de los miembros de una secta religiosa de Estados Unidos, el pastor, les lavó de tal manera el cerebro que los hizo que abandonaran su tierra, su patria, Estados Unidos, y se fueran a una región selvática en la Guyana, a 60 kilómetros de Venezuela. Es decir, dejaron casas, dejaron bienes, trabajos, y se fueron a la selva. Había en esa secta, pues sin duda algunas desviaciones, y el gobierno de Estados Unidos envió a un congresista, a un diputado, Guyana, para investigar estos, los de la secta del templo del pueblo, así se llamaba, se sintieron molestos por la investigación que estaba haciendo el congresista, y lo mataron. Entonces, sabían ellos que el gobierno norteamericano iba a mandar detenerlos, y el reverendo, el pastor, los convenció a todos para que se suicidaran, para que se mataran. Un médico les preparó en finas grandes un coctel mortífero a base de jugos de fruta, culé, y cianuro, y actualmente han encontrado 900 cadáveres, es decir, 900 personas muertes. Claro, esto ha solicitado una serie de comentarios, y estando su hermano, pues, como me tienen ahorita en reposo, me llevó, muchacho, me están pasando un programa en el radio, una invitación a un sacerdote católico, un pastor bautista, un filiado, un profesor normalista, y empezaron a hacer con ese suicidio colectivo, bueno, aprovechó luego, luego, la oportunidad del sacerdote católico, para empezar a decir, eso les pasa porque se han apartado de la verdadera iglesia, dice, y todos los evangelistas, cada uno de ellos, dice, hace sus diferentes sectas, cada uno conforme sus ideas, y como los evangelistas dicen, no tienen la dirección de Dios, es natural de que cayeran en el fanatismo, no, 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 y que es fanatismo, y no pudo contestar ni el pastor bautista, ni el sacerdote, ni el sociólogo, ni el psiquiatra, que es religión y que es fanatismo, y siguió, siguieron exponiendo eso, y claro, cada vez que hablaba el sacerdote, tiraba a las iglesias evangelistas, a los protestantes, que por haberse apartado de la obediencia papal, habían incurrido, habían caído en el fanatismo, pero entonces otro señor habló por teléfono, y el moderador del programa, no sé ni cómo se llama, porque como poco oigo esas cosas, el moderador del programa, le dice, padre, acaba de hablar por teléfono de fulano de tal, de tal parte, preguntándole que si nada más en las iglesias evangélicas hay fanatismo o también en la católica, no, no, dicen, la iglesia católica no hay fanatismo, pues, la iglesia católica es la depositaria de las verdades de Dios, y entonces contesta a otro por teléfono, dice, perdón, padre, habla fulano de tal diciendo que si no es fanatismo el que vayan de rodillas desde aquí hasta Zapopan, que si no es fanatismo el que los hombres siendo imágenes de Dios se amarren con una soga para alar o para hablando como en nuestro lenguaje para jalar una troca donde arriba van seis o siete sacerdotes con una muñeca es o no es fanatismo entonces vuelven a hacerle preguntas claro que ya eso ya el sacerdote ya no podía contestar con con libertad pero muy ágil de mente luego luego empezó a justificar dice bueno es que nosotros no es que les enseñemos eso no es que el sacerdote les enseña que vayan de rodillas o que sino que son actos espontáneos y nosotros hermanos tenemos por eso puso el señor la religión basada en la verdad por eso dijo cristo dioses espíritu y tales adoradores busca que le adoren como y que y que es la verdad el mismo señor el lo dijo santificalos oh padre en tu verdad tu palabra es la verdad es decir nuestra religión debe estar basada en la palabra de dios y el modo de servirle a dios debe ser por el espíritu a que nos viene a guiar el espíritu a que que hermoso es entender entonces por que nosotros nuestros actos no son generados por el fanatismo por que no porque nosotros tenemos una antorcha que nos va alumbrando bien decía el siervo de dios lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera en mi camino que hermoso es ver eso yo estaba digamos con ganas de haber tenido un teléfono para poderle decir yo ya veía yo que no 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 decía ni lo que era religión ni lo que era fanatismo claro que todo aquello que no está basado en la palabra de dios tienen que desviarse es una cosa natural que es fanatismo fanatismo es hacer cualquier acto que dios no haya ordenado esto puede haber como nosotros incluso hermanos teníamos prácticas que no son del agrado de dios pero que hermoso que nosotros tenemos a alguien a quien dios le va dirigiendo y va quitándonos limando esas cosas para que nuestra vida sea más encauzada por el sendero de dios yo le llamo fanatismo porque no decirles yo cometí una torpeza cuando entré en el camino de dios a mi me sirvió para doblegar mi soberbia me sirvió para doblegar mi amor propio pero yo por ejemplo le prometí al señor andar descalzo hasta que el me sellara digo los hermanos viejos se acuerdan o no creo que eso es un fanatismo porque el siervo de dios ahora nos ha enseñado que no quiere dios esos sacrificios quiere dios mejor un espíritu humillado porque pues esa es una humillación carnal es una humillación física y claro si dios no lo ordenaba yo lo hice fue un acto fanático pero vuelvo a repetir que hermoso es que tengamos nosotros una guía la guía escrita que es la palabra de dios y la dirección de alguien autorizado por dios para dirigirnos por ese sendero que ya está marcado ya está marcado en la biblia pero hay quien ordenado por dios nos enseñe como interpretar esa santa palabra de dios como interpretar esa verdad que el mismo señor decía y ahora si ya con esa dirección espiritual y con esa guía escrita nuestros pasos ya no son encaminados al fanatismo sino son encaminados a la verdadera religión que dios por eso nos decía el señor la verdadera religión delante de dios y padres esta decía santiago consolar a las viudas a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo si lo quisiera yo interpretar al pie de la letra quiere decir que si me mancho en una banca o en la tierra ya no estoy no 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 está hablando espiritualmente por eso por eso decía el señor que el hombre el verdadero adorador de dios el hombre que dios quiere aquí es aquel que le sirva en espíritu y en verdad creen mis hermanos que sea útil el que hayamos platicado sobre lo que es la verdadera religión ya nosotros si podemos decir yo veía que ni el sacerdote ni el pastor ni el sociólogo ni nadie le le daban vueltas pero no podían decir que es religión religión son los actos con los cuales nos unimos con dios para acabar pronto es lo que nos une con dios y es natural la religión no es nada más el acto de orar la religión no es nada más el acto de cantar sino bien decía el señor guardarnos sin mancha de este mundo es decir que